que puto guarro estoy comiendo buenas compañeros bienvenidos al canal este es el nuevo vídeo de un día en mi dieta número 4 o 5 la verdad que ya estoy empezando a perder la cuenta y bueno hoy es día de descanso y tengo 2000 calorías de las cuales 215 de hidratos 150 de proteína y 60 de grasas como objetivo y lo que hago con los días que tengo tan pocas calorías es que la primera comida que hago es al mediodía así que son las 3 de la tarde y estoy aquí preparándome la comida que voy a mostrarle un poco aquí tenemos 120 gramos de arroz en crudo con una lata de champiñones y 200 gramos de espinacas ya está hecho esto y bueno aparte como podemos ver un poco grasiento unos 150 gramos de salmón que normalmente me he hecho una rodaja entera pero es que estas son enormes y pesaba como 300 gramos así que la he cortado por la mitad y ahí hay unos 150 gramos y bueno esto es todo cuando esté el resultado os lo muestro y aquí está el resultado final el arroz con las espinacas y los champiñones el salmón que me gusta a mí ha sido bastante quemado crujiente está bastante bueno y de postre voy a añadirle una taza de unos 150 gramos de fresa ahora lo que voy a hacer es comer y después voy a grabar otro vídeo y si me da tiempo voy a hacer y si no pues lo hago mañana porque tengo que hacerlo un día de los dos y hoy tengo poco tiempo así que es más probable que lo haga mañana pero bueno os lo cuento y si lo hago hoy pues me grabaré y lo veréis así que nos vemos en la próxima comida un saludo a mi novia angela sala bueno y como está un poco de moda hacer los típicos vídeos artículos etcétera sobre mitos y leyendas del gimnasio de la nutrición pues yo quiero aportar mi granito de arena y os voy a dejar aquí que estoy viendo los principales mitos sobre uno de los ejercicios favoritos de todo el mundo que trabaja dependiendo de cómo lo haga bien antebrazos bíceps tríceps hombros y en común lo hace hasta la gente que no va al gimnasio y es la masturbación los principales mitos los he apuntado aquí en un papelillo bueno un papelillo no en un word del ordenador que no teníamos a mano y bueno son principalmente el primero y que todo el mundo conoce lo dicen mucho los abuelos si te haces pajillas te quedas ciego esto totalmente mentira aunque si es verdad que hay gente que ha de acabar con esta cara así y ahí en ese momento ve un poco menos pero de ahí a quedarse ciego va un tirón no? y bueno otro que solo la usan los solteros son totalmente mentira porque cuanto más lujuria tengas en tu vida más ganas va a tener y más va a evitarlo eso es así por regla de tres en todo el mundo se cumple según ciertos estudios bueno también está el mito de que provoca hipertrofia que esto no es del todo un mito porque esto va a depender del tipo de persona hay personas que les basta con cinco repeticiones en ese caso están entrenando la fuerza y luego ya gente que vaya a más a rangos de hipertrofia en este caso si sería verdad que provoca hipertrofia luego ya gente que se tía hora y hora y ahí ya estaría entrenando resistencia sería más cardio un aspecto importante a considerar sobre el ejercicio disminuye el rendimiento deportivo totalmente mentira cuando tú estás descargado lo propio la propia palabra lo dice has descargado estás en tu momento de máximo rendimiento así que eso de que va a disminuir el rendimiento además está más despejado y no piensa tanto en guarrería etcétera así que el rendimiento deportivo no se va a afectar por la masturbación y bueno por último que causa acné que esto es totalmente mentira también porque según un estudio de macha sucia en la universidad de macha sucia quiero decir pues ahí se hizo un experimento y se comparó a en 10 sujetos que realizaron masturbación y 10 sujetos que no durante un mes y se observó los cambios en el acné y indebidamente no hubo cambio simplemente se mantuvieron igual unos tenían granos y otros no a lo mejor es que ya usaban la masturbación a lo mejor es que mintieron quien sabe pero eso es todo y bueno dejo ya de decir tonterías y nos vemos ahora y aquí está la merienda lo típico de siempre soy un repeteo pero es que esto me encanta y además tiene mucha fibra es alto en proteína muchas cosas buenas tiene y además está bastante bueno y tiene pocas calorías así que me viene perfecto y son 150 gramos de clara 40 gramos de avena que baja las cantidades y unos 130 o 140 habrá aire la mezcla de queso fresco batido con cacao y bueno y para acompañar unas fresas también soy un poco repetido con las fresas pero lo mismo me gustan mucho tienen pocos hidratos y ya les queda poco tiempo así que hay que aprovechar esto es todo y nos vemos en la próxima comida un saludo bueno y hoy me apetece pizza y como no tengo vamos a hacer aquí una receta improvisada dos panes de pizza en total 130 gramos de pan y le voy a echar tomate frito este sin azúcares le voy a echar unos 40 gramos en total yo creo que con eso hay un peso rallado especial para pizza unos 50 gramos y por último pero no por ello menos importante pechuga de pavos y por último el toque de pizza orégano a mí tener una duración o 20 minutos y con esto bueno y aquí está el resultado de las pizzas dos pizzas de panes de pita con pechuga de pavo tomate y queso, vamos a probarles y os doy herviré listo qué guardo estoy comiendo está bastante buena además le puedes echar lo que quieras te puedes controlar más comiendo y es más fácil de cuadrar macro ahora voy a comérmela me voy a ir a casa de un amigo a jugar fifa y luego cuando venga dentro de un rato comeré algo más y os lo contaré esto os lo recomiendo a todos ya me he comido lo demás un saludo y bueno un poco ya tarde me queda un poco de grasa y de hidratos así que voy a echarme 100 gramos de este lado de galletas para mí uno de los mejores del mercadona y estoy pensando en cuando tenga más calorías hacer una review de todos los helados del mercadona probarlos todo y luego hacer en un ranking y tú y me voy a echar 100 gramos del helado voy a coger una cuchara aquí tenemos 50 gramos y otra cuchara parecida serán otros 50 más o menos 99 gramos exactos tampoco vamos a ponernos tiquimiqui pues me voy a comer esto que miras que pintaza tiene me lo voy a comer y que ya nos veremos en próximos vídeos un saludo a seguir creciendo y a besar el bíceo escucha como suena pos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena el bíceo os os